De Tijuana a Tamazola De Jalisco a Culiacán Dice que en la madrugada Una violina ocasión En el rancho de Coloma Siempre se oye aterrizar Que alegres se ven los plebes Cuando lo miran llegar Todos enfierrados No le gusta lamentar En puros carros litados Siempre lo miran pasar El cabal es el amigo Que le voy a presentar Cuando su apodo se escucha El sol empieza a temblar Mucho le cuida la espalda Siempre ha sido a todo dar Hay hombres con mucha fuerza Otros con mucho valor Pero les falta el cerebro Y al cabal le sobró Con bien kilos primavera La corona se llevó Cuando agarra la parranda Siempre le toca a la banda Le tocan poros corridos Todo es adentro pachaba Con amigos y mujeres Con amigos y mujeres Disfruta de la parranda Amigos de Sinaloa Si lo quieren saludar Si lo quieren saludar Estamos a solas Doranco ¿Dónde lo pueden hallar? En el rancho la higuerita O lo vamos a entrar a regresar Ya quedó viejo Seguimos avanzando ¿Cómo no? Ahí les va otro corridito Compa Alexis ¿Cómo no? Echale compa Ahí la estilla por nombre El mochomo viejón Hizo más o menos así Jálese viejón Con una frica mirada Hombre de barba cerrada Con un acento de orden Así le habla su plebada Caballero y buen amigo Alfredo Beltrán se llama Y como si fueran mochomos Si los sigue su raza Siempre los miro cargados De subida o de bajada Si calienta mucho el sol Se cuevan con todo y carga Por eso es que en la tribu Los tiene bien merecidos Dineros para las cuentas La mano para el amigo Noticias para las damas Banas para los enemigos Echale viejón Y así nomás suena Claverra viejón Así es viejón Y va a compactarlos Hasta la cruz de lota viejón Arriba Sinaloa compa Mi odio de la mafia Mi odio de los en la mafia El 7 le dice al 20 El 7 le dice al 20 Quiero que se ponga al 100 Lo espero en la 27 Empezando a amanecer Para playas en Guerrero Para tequila Jalisco La mujer es Culiacán Y con Aspadiraguato A un buen amigo Un abrazo Y ahí nos miramos al rato Lo más o menos viejo El mochomo Continuamos grabando aquí en vivo Con mis compas de Claver R Como no Él es un corredito inédito Que ya por nombre Por necesidad Y dice más o menos así Me preguntan mis amigos De la mafia Que como es que anda la cosa Yo les digo que aquí Todo sigue igual Nuevos clientes Viva historia Y aunque a veces Un que otro jale se cae Billetes son los que sobran Correteando, correteando la moneda Desde que estaba muy plebe Repartiendo bolsitas con calaveras Iba contando un billete Rapidito se me pasaban los días Que en aumento iban los clientes De modesto a la angelina mi rutina Varias facas de billetes Cambiarlos por mercancía mi tirada Hay encante por el este Varias libras de coca y también cristal Doblaría yo mi billete No fue por gusto que yo le entré al negocio Más bien fue necesidad No había forma de ganarle a la pobreza Que a la mafia le fui a entrar Muchas veces que todo lo que comía Era tortillas con sal Tengo clientes por todita la bahía Y también por sacramento Y también por sacramento Por estar todo el modesto también de leno Por ver que es fin y por fredo No dejo que se baje la mercancía Siempre los estoy sortiendo Un saludo pa' toda la crucelota Y también pa' Culiacán Sinaloense cien por ciento y mafioso Como todos los de allá Aquí seguimos haciendo la luchita Para volver de ganar Una vaina que no va por la felicidad Seguimos con más Ahí les va otro corridito Esto titulado El Pío Día Viejo Jálese con Barroberto El Pío Día Viejo Hoy voy a pistearme Allá con mi gente Me espera la banda Y los grupos norteños Que canten los cuenos Mario y los tucanes Juan y los cachorros También los canelos Cervecita larga No quiero que falte Tampoco botella Ni los desenvases Tráiganse mujeres Diviértanse todos Yo traigo a mi vieja Que no cambió por nadie Le compa Alexis A todos mis compas Que aquí están conmigo Yo les agradezco por acompañarme Pues así es mi gente Que me enloquece Cuando los ojos por vos Para que calen Que no hay ni en el alma Los que se hayan ido También están con el tanque Para que me pare Que no hay en el cielo Yo les aseguro Se ponen de acuerdo Todos para cuidarme Alistair Robert Si suena viejo Puro Scudermani Mis hijos hermosos que yo tanto adoro Que Dios me los cuide Son mi gran tesoro Padrecita linda Que Dios te bendiga Que a ti no te cambio Ni por todo el oro Hermanos del alma Me dan los quiero Desde aquí les mando Un abrazo sincero Saben que a mi padre Me hubiera gustado Que todos los días Unidos estemos En Madrid aguanto Sin alo a mi estado Como corrito lindo No te voy a olvidar No estoy recordando Donde quiera que ando Parte de mi vida Como Culiacán Saludos pa' todos Levanto en su trago De mi de cerveza Yo aquí me despido Y no me es porfilo Me dicen el pío Aquí está mi mano Soy so fiel a mi voz Ay que lo viejo El pío Líaz Cómo lo Bueno continuamos por ahí Con otro corredito Esto queda por nombre Efectos de cocaína Algo inédito por ahí Aquí con mis compas De clave R Echale compa Robert Dice más o menos Mijajón Pásame otro pase loco Soy una cervecita helada El suyo me está atacando Y eso no me gusta nada Lo que quiero es espantar Al ojo Sacármelo de volada Traigo el remedio perfecto Polvito de la lavada Cuando me pega un calor Se siente la adrenalina Se acelera el corazón Se me recargan las pilas Más ching se siente el cerebro Rapidito va pa' arriba No hay nada que se compare Y empecé cocaína Empecé de doble viola Tengo bien controlada Sé muy bien que me hace daño Pero no voy a dejarla Y aunque a veces hago mueca Se me retrocede la cara Se siente rea toda madre Traer la nariz boleada Puro Escudo Armani Mijajón Es dicho que amanecemos Trae buena pelota Que me cante Escudo Armani Y la canción vida mafiosa Que se jale clave R Pa' que se entere la cosa Saludos con Pachapito Con Pabodo Puro Sonora Puro pa' adelante Plebes, pa' atrás Ni pa' agarrar viada Seguimos vaciando botes Seguimos en la parrada Voy a darles un consejo Antes de que yo me vaya Más alguien lo por viejo No se cansa No se cansa No se cansa De hacer rayas Música 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 Música